¡Largaron el premio Zulexit! Busca de los puestos de vanguardia el 2. Más abierto se viene desempeñando el 12 que va resueltamente. Busca de los puestos de vanguardia. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco con lucha en la verantera. Por el centro de la pista va dominando el 2. Va estirando ventaja sobre el 12 por entre el 8. Más abierto viene tropezando el 9. Descuentan las competidoras los últimos 100 metros para el disco como puntera. El 12 estira tres cuerpos de ventaja sobre el 12. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el 2. Conducida por Pablo Gustavo Polero con clara ventaja sobre el 12. Tercera el 8. Y cruzaron el disco.